¡Ey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Naorran! En este episodio, bueno, por fin, así ya no jode más, vamos a hacerlo de la gasolinera antigua. ¿Qué dice? Ya que estamos trabajando en la fábrica, podríamos arreglar la gasolinera cercana. No deberíamos tener problemas con los recambios porque podemos cogerlos del puerto. Lo que sí puede dar problemas es el combustible. Bueno, nos pide... ¡Ah! No solo pide combustible, sino que pide piezas de repuestos especiales también. ¿Piezas de repuestos especiales o dónde están? Yo creo que está acá abajo, ¿no? Sí, está ahí. Bueno, no va a ser tan corta como yo pensaba la misión. Igual no hay problema, se puede hacer si... Tengo el tatra acá, justo con este tatra vengo. Agarro las dos piezas de repuestos especiales y pa 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 pa. Me voy por acá. Me voy por ahí, ¿no? Sí. Y voy derecho. ¿Y con esto cómo haría? A ver... Con esto podría hacer la misma ruta también, ¿eh? O volver para atrás. Ah, no sé. Vamos con el paystar, que tiene espacio para tres y tiene grúa. No sé si esta grúa le va a dar para... Para llegar al último espacio ahí con los barriles de combustible, pero... Vamos a tratar. No hay peor gestión que la que no se hace, así que vamos a tratar ahora a ver qué se puede hacer. ¿Este qué es el...? ¡Uy! No explotes. Este es el golpeador que apenas toca una cubierta y explota. Este camión es una bala, lo he probado con la caja de cambio de autovía, la que se llama autovía. Es una bala. Ahora que me acuerdo me quedo en encargo más y... Ah, que está ahí, ahí, ahí apareció. Pero no lo ha agarrado, está ahí pero no lo ha agarrado, mirá. Lo voy a ir a agarrar ahora. Que creo que me pedía un contenedor de carga. ¿Cuándo apareció ese encargo? ¿En qué misión? Además, ¿cómo no...? En el mapa no me figura. No sé en qué momento. Es un observatorio, es el observatorio ese ahí, pero... No sé en qué momento fue que apareció. Bueno, anyway. Vamos a hacerlo ahí. Ahí va, nuevo objetivo descubierto. Tendría que... Aunque no... Aunque no... Música soul. Música del alma. Aunque no lo hubiera agarrado, tendría que estar igual para... Por lo menos para ver pasar. A ver que está ahí. Opa, se me dejó para atrás. Para adelante, digo. Y... ¡Ah! Otro bug, por dios. Otro bug. Se olvidaron de la descripción. Dejaron la misma descripción que... Esto no lo corrigieron. Dejaron la misma descripción que estaba en el PTS. Estos son los códigos. RU0501. Tower01. Desk. Que debe ser entrega. Torre de radio activado. Bueno, está. Vamos a seguir con lo que estábamos que era el tema del combustible. A ver, Felipito. A ver, Felipito. Pisa el acelerador, Felipe. Lo más lindo que puse para que fuera bien de día, bien temprano. Y está oscureciendo. Yo quería que se agarrara allá, pero no. No llega. Ah, cierto. Sí, tengo el... Tengo el bloqueo diferencial para activar. Sigue sin llegar, no. No, se enganchó de este lado. Bueno, panza no estás haciendo ahí porque... Justo donde estaría haciendo la panza... No hay nada. Llegás ahora sí, ahora sí. Eh. Pero no te rompo. Bueno, hay que agarrar el que está... Atrás. Primero, ¿no? A ver, como siempre, menos es más. Vamos a darle potencia media. A ver, este camión... Miente un poco con la potencia, pero en realidad no es malo siempre y cuando uno vaya despacio. Porque si uno va rápido... ¡Ah! ¿Para qué te cuento? Uno va rápido y... Literalmente sale fuego por las cubiertas porque explotan. A ver... Opa. Oh, oh, oh. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, sí. Se pudo. Bien. I'm in the middle of the horizon. Pa, 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 pa. Y llega hasta el final y todo, eh. Bueno, casi. Me estoy descargando otra película ahora Uy, dije descargando Sí señor, soy tercer mundista Y hay películas Que no están en Netflix Que eso sí lo tengo Pero entonces las tengo que descargar Y a raíz de la película que vi el otro día Que estaba en HBO Max Era... ¿Cómo se llamaba? Maléfense o Maléfico o algo así No me acuerdo bien Ahora se los puse en el video del otro día Me puse a investigar la filmografía de James Wan Y tiene cuatro películas de Insidious Esa no las encontré en Netflix la verdad Y bueno, me puse a descargar la primera a ver qué tal Gente, díganle no a la piratería Yo porque soy pobre y estoy en un país tercer mundista Que todo vale siete veces más No me queda de otra Bueno, vamos a seguir a ver Vamos a buscar lo demás Literalmente hay cosas que valen siete veces Su valor original Pero bueno Cosas que pasan en este país A ver Vamos por la segunda Esta está media... Esto está medio tramposo, eh Está medio tramposo porque Me lo puede volcar la misma grúa Pero bueno, ahí parece que aguanta Parece que aguanta Vamos rápido, 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 rápido Dale, dale, James Wan, dale Le gustó, le gustó El barril loco Baja, 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 baja Baja Ay, casi Ahí Bien Opa Lo tenía que armar puesto Qué peligro Bueno, vamos por la tercera Y no sabría por dónde volver en realidad Podría volver por ahí Supongo A ver Ahí va Por las dudas que quiera volcar para el otro lado Suelta, suelta Uy, ahora sí le puse fenómeno Soy el mejor ¿Quién era que decía eso? Soy el mejor Había, había Había un dibujo animado que decía eso Pero no me puedo acordar quién era A ver Si alguien se acuerda Va Nadie está mirando el video Así que no me pregunto Si alguien se acuerda Y menos digo que lo pongan en los comentarios Porque nadie comenta Así que A tomar por saco Ahí Opa Opa Hecho ¿Dónde vamos? Hecho Bien Bueno Me está tardando Bueno, gente Ahora vámonos Ah, por poquito no llega, eh Bueno, ahora sí tiene que llegar ¡Ey, ey, ey, ey! No vuelques Sí, ahora llega Vamos a ver si podemos ir por acá Mirá vos Así que además Está en fase Claro, es mentiroso Solo decir combustible No Lo demás no lo vi A ver, un segundito Me voy a mutear Bueno Bueno, llevo Está escondido Lo de las piezas Ah, ahí va Me mató el chiste Iba a decir Llevo tres de combustible Y un tronco Iba a decir Pero Se me desapareció el tronco Justito El chistaco No lo pude hacer ahí El chiste fácil El chiste De Salern Ah, yo por qué voy tan lento Porque tengo Bueno Sí, sí, no Tengo que ir así Porque si no Es peor todavía A ver ¿Por dónde? ¿Por ahí, no? ¿Lismo derecho por ahí? ¿O ya me podría mandar por...? Nah, no es muy profundo Vamos por acá Por acá se puede ir bien Dale, Felipeño Dale, Felipeño Que vos es pochi Vos es pochi Felipeño Bien Opa Los dientes de la caja Dale un limited power ahí Mente la cuarta Ahí va Bueno Bueno Y ahora Derecho a la estación De servicio A completar La fase 1 Creo que nunca había tenido Tantos esparramos De camiones Por todos lados Es disparate Esto la verdad Como huele Esta parte es media Es media rara Esta parte No sabría Cómo describirla Como que Parece No parece tan complicada A veces Y a veces Sí Va Depende mucho El camión En realidad Ni si que estoy diciendo No me hagan caso Como siempre No me hagan caso Creo que había una misión Antes ahí también Ahí adentro En el PTS No sé si estará Ahora o no Después voy a tener Que hacer un barrido Final con algún Explorador A ver Con las zonas En las que no he andado O más fácil Más fácil Voy al progreso De juego Y veo que El porcentaje De juego Y digo Si me dicen Que no estoy Al 100% Al final Es porque Me está faltando Algo Obvio Bueno Ojo acá Que Si una cubierta Toca eso Explota Esas cositas De hormigón Que están ahí Son letales A ver Ah Pensando Que podría usar Este mismo camión Para ir a buscar Las piezas de repuesto Pero tengo el Tatra Más cerca Así que Vamos a usar el Tatra Entrar en cargo Ahí Ahí Bien Fase completada Empieza Repuesto Especial Y por Dudo Bueno Vamos a buscar Eso Ah ¿Qué estoy haciendo? Si yo iba a buscar Con el Tatra Bueno Lo dejo acá Es cierto Que yo dije Que iba a ir Con el Tatra Lo dejamos Por acá Nomás Tengo un cacho Para delante Ahí Eh Listo Ahí va Vamos a ver Tatra 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 ¿Tiene combustible? Si Tiene combustible Bueno Gracias Gente Linda De este pueblo Por haberme cuidado El camión En mi ausencia Me lo llevo Y como gratitud Les tiro Toda la La cerca Ah Las calabazas Si yo iba a pisar Las calabazas Pero es cierto Que Las calabazas El reto Las calabazas Ya lo tengo Eh Por el otro lado Por acá Tengo que volver A jugar A los cooperativos Por el reto De 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 Un reto De Michigan Después otro reto En Taimir Esos retos No No los he podido Este Completar Porque como Yo ya pasé Por esa zona Y no sabía Que había que hacer Esos retos Ya no tengo Forma de hacerlo En realidad A ver Phoenix Arizona Dale Bueno Vamos por la vía Acá Saliste De ahí Este Me había olvidado Decirle Este es la categoría Todo terreno Y el Force Este es de la categoría Pesados De los dos camiones Nuevos Tatra Vamos por acá Seguimos Ahora que me acuerdo No hice la miniatura No te bugues Cámara Please Don't bug Para 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 Buah OLE ¿Ande vas? Es por este lado Piesa de repuesto especiales Piesa de repuesto especiales Piesa de repuesto especiales Piesa de repuesto especiales Lo más lindo Lo repito Lo repito Cuando llegue Agarro No sé Baldosa de cemento Por decir algo A ver Creo que después Que termine Los encargos Vamos a ir en orden Voy a hacer Lo de Lo de la fábrica Lo quiero dejar Para el último Voy a hacer Lo de las vías Del tren Las tres De las vías Del tren Después Lo de Lo de Rostov Creo que era Algo así ¿Verdad? Sí Gobierno Rostov Y después Lo de la fábrica Para el último Que la de Rostov Son unas cuantas A decir ¿Verdad? Son unas cuantas Misiones Bueno Felipe Estamos llegando Acordate Acordate Felipe Piesa de repuesto especial No vaya a agarrar Otra cosa Son piezas De repuesto especiales Felipe Repetí conmigo Piesa de repuesto especial Ahí Bueno Vámonos Es para atrás Primero Y ahora sí Para adelante Oh Menos mal Que corrí el cat Ahí Si no Y hubiera estado Embromando un poco Ahí Bueno Veamos Dijo ciego Vamos a Por acá A ver Felipe A ver Felipe Tengo algo en el ojo Sí Un ojo Tengo algo en el ojo ¿Qué tenés? Elitis A ver Bueno vamos De chiste malo Soy horrible Haciendo chiste Doy lástima Haciendo chiste La verdad Doy lástima Siento vergüenza ajena Cuando hago un chiste A ver Tatra Vamos arriba Como dijera El rico Martín O Ricky Ricky es de rico O de No Rico ¿Cómo es rico en inglés? Rich Rich Entonces Ricky ¿Qué es? Ah de Ricardo Como dijera el Ricardo Martín Sube Sube Que es la bomba Va Ahí va Cierto Rico en inglés Es rich No Rick Ricky 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 Será de Ricardo Supongo Ricardo Martín Pa Que nombre más horrible Ricardo Martín La traducción La traducción Es una patada La ingle Para el loco ese Opa No te calientes Diferencial Ah Podría haber probado Ya que estaba Lo de tratar De ir por ahí ¿No? Si No es el momento Más idóneo Para probarlo Pero Aero La luce No Esto Pero vamos a probarlo A ver si pasa Por arriba La piedra No lo hice Con un explorador Y lo voy a hacer Buena misión Llevando carga Soy medio Masoquista La verdad Vamos a probar A ver Ah Cierto Si no le damos Velocidad Como que no Si pasaba Gente Pasaba Igual Igual No vamos a ser No vamos a ser Como el Boron Boron Gran Que me confié Cuando estaba pasando Por la vía del tren Y volqué No me la voy a Jugar a regalarme Tanto Vamos a hacer esto Vamos pero Lo típico El trabajador Que trabaja una hora Pero con el Arnés de seguridad Ah no pero hasta ahora No lo estoy usando El arnés Muy bien Muy bien Hasta da para hacer La miniatura Acá arriba Pero si Vamos a dar Para hacer la miniatura Y todo Bueno gente Bella Ya estamos de vuelta Ya hice la miniatura Así que Vamos a seguir Dale dale Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo al éxito Felipe Sin miedo al éxito Usted vaya nomás Donde está el camino Acá Hasta me siento Con Con fe De que puedo Seguir por ahí Ahora yo digo Si este puente Estuviera hecho Si este puente Se pudiera hacer En el PTS No se pudo No se si acá se podrá Sería una locura Porque hacemos Toda la vida Sería la mejor ruta Te ahorras el barro, te ahorras todo O que los trenes fueran funcionales Me gustaría también que el tren funcione de repente Y que pase cada tanto que sea tipo Como algo que anda bollando por el mapa Y claro que uno tenga que tener cuidado Cuando va a cruzar la vía Si no te llevas puesto el tren y perdés la carga Porque te vuelve el camión y te tira toda la carga Al diablo Te la tira o en el peor de los casos no solo la tira Si no que te la desparrama la deja lejos Porque la carga empieza a rodar Y se va más lejos Sería algo más complicado Un nivel extra de dificultad ¿Podés ahí Felipe? No ¿Llega para atrás? No pasa nada Ahora sí Grande Felipe Bueno Por fin nos sacamos la gasolina de encima Eh Parece que hemos solucionado lo del combustible Buen trabajo Recompensa 5000 Gracias Vale esto por acá Aunque para antes Antes de dejarlo ahí Vamos a aprovechar a repostar Ya que estamos Ahí va Ahora sí lo bajamos acá Que quede escondidito acá Y bueno gente Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!